Afinadísimo Mira, estoy, estoy que... Bueno, es que todo, creo Los caminos no están Madre mía Madre mía Madre mía Es flipante Grabando Tú y yo Somos caónicos Hola caóticos Bienvenidos a un nuevo vídeo Una nueva reacción Ya sabéis que esto es una recta final De La Voz Chile Y vamos a seguir reaccionando A algunos de nuestros favoritos De nuestros candidatos a la final Aunque es un poco injusto que diga esto Porque en verdad que hay muchos A los que no he reaccionado Y no los conozco Pero es que no me da la vida No me da tiempo ¿Pero por qué? Así que me guío mucho Por los comentarios que voy leyendo De cada vídeo Al que me vais proponiendo Y también de la repercusión Que ha tenido en el canal oficial De La Voz Chile Para decidir si Si seleccionamos o no Y hacemos reacción ¿Vale? Así que disculpad Los que tengáis ahí A otros favoritos Y no las he reaccionado Yo os pido disculpas ¿Vale? Pues no No se vale Pero vamos a volver A reaccionar a Marcelo Durán Tercera vez Que entra Marcelo Durán En este canal Hombre Que detalle A través de La Voz Chile Con una canción Que se llama Sin ti Que esta sí que me la habéis pedido muchísimo Veo Opino Pero no estoy siguiendo el programa Porque lo veo A través de los vídeos Y a través de lo que me decís vosotros Lo dejo aquí Vamos directamente A ver a Marcelo Con Sin ti Marcelo Durán Que por cierto En las anteriores reacciones Lo han mencionado En el título Como Marcelo Muñoz Yo también lo tenía puesto Como Marcelo Muñoz Pero he visto que Su nombre artístico Es Marcelo Durán Ni le nombres Con lo que yo He cambiado los nombres ¿Vale? Marcelo Durán Tú Ni le nombres Es que era una cosa Que tenía dudas Porque yo le vi Que se presentaba Como Marcelo Durán Pero luego En el vídeo Ponía Marcelo Muñoz Pero bueno Marcelo Durán Un abrazo amigo Gracias Porque en cada vídeo Que subo reacción Dejas algún comentario Gracias De todo corazón Vamos allá Vicente Que empezamos No sé qué canción es Supongo que la conoceré Pero si no No pasa nada Play Esta canción A ver No conozco Por el título La melodía Me suena una barbaridad Me suena muchísimo Me ha encantado La entrada A mí este tipo de música Me gusta mucho Pero no sé qué canción es Ahora mismo Todavía no lo sé Vamos a continuar Lo sabía Para un momento Madre mía Erizao perdido estoy Lo tengo que parar Para de la cuenta Vale Sabía que era Wicked Game Yo lo sabía Lo sabía No quería decirlo Porque digo Sin ti Pero sabía que era Continuamos Lo sabía Esperaré Que el tiempo Te traigas Que bonito No hay labios Para besar Siempre podemos Que siempre Me encontrarás Que no Y estrellas En el cielo Siempre podemos Que siempre Me encontrarás Perdón Wooow Que bonito Que bonito Marcelo Qué sutileza para ese cambio de voz Una voz de pecho pero tranquila, calmadita Casi hablada A un falsete limpio Y precioso y brillante y aterciopelado Qué belleza Y la canción es un temazo A mí personalmente estoy acostumbrado a escucharla en inglés Me gusta más en inglés Pero, ole, brutal Grande Me da Marcela Ay, Marcela Tremendo, es que tiene Tanto detalle La dulzura, la calma, la serenidad La reflexión Todo eso pasa a través de su voz Y de repente el desgarro Cambia, le da una fortaleza ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encantaría poder vivir un concierto Un show de este hombre Porque sé que disfrutaría Desde la primera hasta la última canción Porque, guau, es que cada vez lo oigo mejor Cada vez me gusta más Por favor Genio Genio ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuando se acaba Y sobrevives Sin mí Pero, ¿os habéis dado cuenta? El agudo en falsete Pero afinadísimo El cambio de voz Que no se nota Es que es perfecto Y de repente Este grave Sin mí Así Es que es más grave Que la voz que puedo hacer yo Ya me habíais dicho Que era brutal Esta presentación Pero No me he esperado que fuera tanto Y no me he esperado que fuera esta canción ¿Cómo encontrarnos Si los caminos no están? Los caminos no están Esperaré Que el viento Me lleve hacia ti Me encanta Que sonría Joder ¡Wow! ¡Ostras! De verdad ¡Qué brutalidad! Es que hace lo que le da la gana Con la voz Y veo muchísimo control En esta canción Está controlando Muy, muy bien la voz No sé si está controlando más Los nervios No sé cómo lo está haciendo Pero está controlando muchísimo la voz Que no quiere decir Que en las anteriores presentaciones No la controlara, ¿eh? Le veo como Pasos por delante ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo tiene todo! ¡Marcelo! ¡Lo tiene todo! ¡Qué genio! ¡Qué voz! ¡Qué brutalidad! Están flipando Todos como estoy flipando yo ¡Mira, mira, mira! ¡Guau, guau, 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 guau ¡Es flipante! ¡Es flipante, tío! ¡Es flipante! ¡Guau! ¡Totalmente! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Totalmente, es brutal Esto es brutal ¡Guau! Y ahora sí que no tengo palabras El hecho de que me haya despertado tantas cosas durante la canción Llega que termina esto y ya no sé qué decir O sea, es que estoy atontado De siempre Tengo ganas de llorar Siempre lo está diciendo Porque me siento incrédulo de lo que he vivido Me ha encantado, de verdad que os lo digo que me ha encantado Y no la ha superado Es que esta canción me gusta mucho, pero es que como la ha hecho Lo ha apostado todo, lo ha puesto todo Agudos imposibles Le mete en ciertos momentos el desgarro, esa suciedad Que le impregna las canciones de una fuerza Que no le puede impregnar cualquiera Falsetes impecables Una afinación perfecta Un dominio perfecto ¿Qué más puedes pedir? ¿Galletas tienes? Es que no he desayunado Tenía una resaca que no me entraba ni esto Marcelo, brutal, o sea Me complicáis la existencia, menos mal que no soy yo El que tiene que elegir al ganador O a la ganadora, menos mal que no soy yo Porque qué complicado, espero de verdad Que todos los artistas que estáis pasando por aquí Tengáis ese empuje del público Porque de verdad que genios Os lo merecéis, nos vemos en el próximo vídeo Un besazo, chao amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!